El Papa Francisco ha escrito una carta a los obispos de Argentina en la que, una vez más, sorprende su estilo directo y su sentido del humor. En el breve documento escrito en español se entrevé todo un programa de gobierno. Sugiere a los obispos que adopten una actitud misionera y no dejen que la Iglesia enferme mirándose a sí misma. Además les dice que prefiere mil veces una Iglesia accidentada por los problemas que pueda provocar esa apertura hacia los demás antes que una Iglesia enferma. El Papa bromea y se excusa de no poder asistir a la reunión por compromisos asumidos hace poco, refiriéndose a su elección como Papa. Entre las sugerencias que realiza los obispos argentinos destaca la petición de que empleen el documento de Aparecida como marco de referencia para su acción pastoral.